Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, y conozcas personas más buenas. Que te dé lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volvería a molestarte, y veré que adoré ya ni modo. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no pude darte, aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte, y adoré que me ríe ya ni modo. Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas, y te vista la vida de suerte. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma? ¿Cuántas luces dejaste encendidas? Yo no sé cómo voy a apagarlas. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias!